El pasado fin de semana en Ensenada, Baja California, el embajador de Seir Sports, Rubén El pollito aguilar, pudo mostrarse ante su gente. La sede fue el gimnasio Oscar Tigre García, donde los ahí presentes pudieron observar el poder destructivo que tiene en los nudillos este joven que va caminando con paso firme en la fistiana. Su rival en turno fue el pugil del Estado de México, Brandon Pérez, quien no pudo aguantar el embate que Rubén le propinaba y cayó a la lona en tan solo dos asaltos. Con esta victoria demuestra que quiere cosas importantes a corto plazo en el boxeo rentado. El pollito presume en su hoja de servicios un récord perfecto, 19 pelas ganadas y 15 de ellas por la vía del cloroformo puro. Atentos con este pupilo de Fernando Beltrán, quien por medio de su promotora Sanfer Boxing está impulsando la carrera de este joven que ya es una realidad en el deporte de las orejas de coliflor. Estas son las noticias al minuto con Boxeo de Knockout Informa, los saluda Héctor Islas Jr. La Cámara de 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 la